Mi respeto, esto dice de esta sierra a la otra sierra, comperámonos De esta sierra a la otra sierra, se optimiza San José Y dame a de mis ojitos que me vine y los dejé Cuando salí de mi casa de nadie me despedí, no más ni unos ni nada más, ni un gato que estaba ahí Solo yo iba caminando sin saber a dónde ir, otra tierra iba buscando sin saber que iba a sufrir Música Yo lloro porque ando lejos de mi tierra que dejé, me acuerdo de los consejos de mis padres que olvidé Su bendición me dejaron en mi mente guardo yo, al quedar solos murieron y mi novia se casó Música 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 Música